Hola y bienvenidos fans de Elvia Games, soy Levito, estamos aquí en Nier Replican, episodio 17 creo que es, perdón, la voz la tengo completamente destruida. El rey nos invita a su boda, pero antes hay que hacer un par de cositas. Lo primero, vamos a pasarnos estas dos cosas. Vamos a acabar esta parte, lo que nos quedaba del diario. Vale, y así pillamos las dos últimas armas que nos faltan, porque no debería ser muy complicado. Y con esas armas nuevas y la que ya puedo conseguir, porque ya me he pillado, ya hice la misión para pillar la del aceite de máquina. Ya podemos ir al... Ya podemos ir tranquilamente y ya habríamos pillado todas las armas. La podéis dividir al mundo en dos, uno que no conoce el día y otro que jamás ha visto la noche. La experiencia de 100, museo avanzado de magia. Vale, va cambiando, ¿no? Supongo que irá cambiando por área. O sea, el heavy metal, ¿no? Blanco y negro, 13 pactos. Las formas de los espectáculos tienen que usar el tiempo y el espacio. ¡Hostia! Blanco y negro, ¿eh? La depravación se ve mucho más representada en esta parte, ¿eh? La depravación, no, la aberración. Aquí está el verdadero olor, ¿eh? No sé por dónde es. Te voy pa'lante. ¡Oh, no! ¡Hostia! ¡Cuántas, tantas falas! ¡Oh, cuidado con ese! ¡Vale! ¡Qué temardo, ¿no? La canción del hombre se ha apagado en su lugar que al grito de algo inhumano. Literal, ¿eh? Literalmente está ahí. Todo el diario escribe la... La llegada de la aberración. Hostia, esta parece una... ...versión mala del opening de Bokura, ¿no? Uninstall, uninstall... Solo de la primera parte. ¡Oh, no lo matas de una! ¡Ay, perdón! Joder. Joder, le he dado todo menos a esa Vale Lamento del idiota Ahí es a la que quería yo El cielo cae con el dragón El mundo acaba hoy Literalmente es todo, Drakengard Eh, este es el Este es el lugar donde Donde aparecemos al principio Si, no Ah, no, es una cancha No sé dónde que es Ah, no, es una cancha Anda, gaya Vea, tengo que hacer este ataque más Está rotísimo, tío Si, tío, es un escudo súper chiquitito ¿Qué me cuentas? Ahora Ay, qué pereza ¿Dónde vas? Ese escudo no te cubre una mierda No me cuentas historias Ahora ¿Alguno más? Venga, hombre Qué pereza Ah, no, es una cancha Venga, hombre De pereza Acá hay más ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya o qué? Ya, gracias Muchos eran El sacerdote Como un títere Que coge las relaciones malditas Y limpia el receptáculo ¿Qué dices? Ah, va a ser una No judas ¿En serio? Hostia Qué hardcore, ¿no? Un shooter Primera persona Ojo Vale, sí Tengo la lanza Y mueren fácil Mola esto un montón ¿Cómo mola? Un montón ¿Eh? Además porque es fácil También ¿No? Que tampoco es Oh, hostia A ver Que lo tienes muy fácil ¿No? Porque eso tienes que mantener Y luego soltar Mis sombras Cuidado ¿Esta es una versión De la de 1000? Sí Qué guava La versión Esta Hostia Es inmortal Cuidado Es inmortal Ah, vale, no Me tenía mucha vida Una chorrada Esta mola Con la tontería Mola Es una chorrada Pero mola Recuperamos Magia Estoy un poco malito Uh, cuidado Uh, cuidado Voy a fingir Que apunto Vale Tengo una vuelta Ya, ¿no? Es suficiente Una vueltecita Ya va guay Va a tocar algo más Un bicho en el centro O algo así A ver, ya está Uh, traje samurai Nada más Pasta aquí también Pasta ya no me dé falta Vale Última puerta Aquí Entiendo que va a ser Algo atorregado Toda esta puerta Podría ser su puerta De que todo va a ser A nivel 32 o superior ¿Qué nivel soy? 31 Ojo ¿Probamos? 33 o superior Cuidado Cuidado Que a lo mejor No puedo Mientras este recuerdo Perdona la humanidad Al ver la esperanza Se llevarse en intabatea Por el niño sagrado Del cuerpo ¿Dónde estamos? Este sitio es nuevo A ti Que a lo mejor Todo Adiós 33 o superior dice. No sabe con quién está hablando. Soy el mejor lancero guerrero del auto apuntado que jamás ha habido. No me he quitado tanta vida. A tu casa. 33 o superior dice como me río. Estúpido mal, estúpido mal, estúpido mal, estúpido receptáculo. ¡Hostias! Cuidado, eh. ¡Uh, cuidado! Mucho jabato, eh. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, que esto es de la maldición debilitante! Vale, porque tiene divinidad 1, la movida esta. Vale, perfecto. Todo se paga, todo es sacrificio. ¡Hostia! ¡Hostia! Todo se paga en el área. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado, grandotes! ¡Ay, son de estos! ¡Qué pereza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ole! ¡Suscríbete al canal! 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 Fins up. Ha ha Oh, que estoy sin magia Por suerte, la lanza tiene Roba puntos de magia Entonces me quedo sin un poco de magia Un par de ataques y bien está Ha ha ¡Hm! No, Feno Es que como me gusta la lanza, eh Oh, oh, vale ¡Oh, oh, oh! Ah, feno ¿Dómalo? 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 cada rayo de luz es una invitación a morir es una zona pequeña esta estos mapas muchos no me suenan bueno este si este es el templo este de las arenas ah hay que bajar hostia que cuidao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sigue vivo? Madre mía. Vamos a ver aquí por ahí, ¿no? ¿Se puede ir directamente? ¡Hostia! ¡Me da armadura, tú! Espera, un momento. Me da miedo aquel. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, ostia! Vale, cabrón, este ¡Junin! ¡Ah, ya ve, este es antimágico! Pues este no tiene tanta vida Es que no sé cómo darle a este ¡Junin, tío! Es que tiene antimagia todo el rato No me vale así ¡Para! Ahora ¡Junin, qué mal! ¿Hay alguien por ahí? ¡Ah, pues está arriba! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué paliza! ¡Ay, que me muero todavía, eh! ¡Junin! No habíamos visto este todavía, eh ¡Tiene un puto cañón! ¡Tesataques! A distancia no le ganamos ¡Oh, se lo hemos roto! ¡Me lo pasé! ¡50.000 de oro! Hasta que llega el momento De despertar ¡Ole! Bien hecho Y ahora Solo nos falta un arma Que vamos inmediatamente a por ella Ya pillamos la basura, de hecho La que había en el lugar del mapa Así que solo queda contárselo al marido Y nos dará en principio El último arma Que me queda ¿Cómo fue? Nos seguimos el mapa Pero todo lo que hemos encontrado Lo veo En ese caso ¿Puedo preguntarte ¿Puedo vender mi ornambiente de jade Y comprar algo brindante? ¿Estás seguro? Esto parece bastante valioso Eso es porque es Pero si mantenga Bueno ¿Puedo abrir? De el pasado Bueno, si eso es lo que ella quiere Vamos a ir a la venta extraña Y ver qué podemos conseguirlo Vale Igualmente Como hay que ir a fachada Perdón Lo que pasa es que No sé si me va a dar tiempo A hacer lo de los lobos Como me tengo que ir En un ratillo A lo mejor no me da tiempo Pero con esto ya En principio Lo hemos pillado ya todo Oh Aquí había bosques Quiere el lobo Este en realidad Quería vivir Hostia Pues difícil manera De mostrarlo ¿Sabes? ¿Es una sombra Poseyendo a un lobo? Debe de ser ¿No? Esto es como Casi como si este desierto Fuera artificial ¿Ves? Lo comenta ¿Eh? Normalmente vive en Forrestes ¿Sí? Desertes Serían Las pequeñas sustancias Para ellos Bueno Podemos suponer Lo que están comiendo Los unos a los otros Bueno Vamos a hacer esto ¡Ay no! ¡Ay no! Literal 500 Ni una más Ni una menos Vamos a pasar esto Un poco rápido Queda Esperamos 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 ¿Firá? Si teänes H/. ¿Cuál es el plan de los lobos? ¿Lobos y coyotes trabajando juntos? ¡No jodas! ¿Cuál es el plan de los lobos? 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 ¡No! Estoy tan emocionada. Espero que va a suceder. Me siento que estoy emocionada. Tendrás una bonita broma algún día. ¿Eh? Tienes que estar aquí. Sí, eso es... La versión de Gestalt no... No dice eso. Hice otra movida. No estoy pasando rápido porque no, ¿eh? No dice nada así extra. Y porque sé que estás cortita, ¿que si no? O no. No dice nada así extra. No dice nada. O no. O no. que te los enseñan como enemigos genéricos que van de un lobo a otro y son lobos al fin y al cabo son monstruos de nivel 1 de ahí no sale quiero decir no tocan pendedor de la vida de la vida de la vida de la vida ¡Ah! ¡Weddings are the best! ¡There's flowers everywhere! ¡Everyone's happy! ¡It's just great! ¡I'm kind of jealous! ¡Aren't you jealous, Kaine? ¡No! ¡Oh, come on! ¡Oh, come on! ¡Zero, go! Pero Fira no protege al rey. Simplemente tiene la mala suerte de estar ahí en medio. Lucio no se tira a salvarla. Ella le oye. Sea buena, pero la que le va a caer es pequeña. ¡Oye! Que si me lo cargo tú. ¡Fira! 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 Este es igual que el hermano que mata a los robots. Habla igual que el hermano, además, la voz, el tono, es igual que el hermano. ¡Gracias! 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 Este juego no se enseña que todo el problema es que no te puedes comunicar con las sombras. Y como no te puedes comunicar con nadie, pues todo es un malentendido tremendo. Que el problema es todo el rato ese, ¿no? Que no te puedes comunicar con ninguno de los personajes que aparecen. O sea, ninguno de los malos, vaya. ¿si pudieras hablar con la sombra? ¿si pudieras aprender al robot? Lo estoy diciendo, ¿no? Esta la tristeza. ¡No se usted, ki**o! ¡No se usted, amando con héroes! O sea, nos digo que nos dicen que estamos dentro de la sombra. Blablablabla La conocisteis dos días La conocisteis dos días Al final es que no Es que no Es que no cambia nada Es que no cambia nada Vais a seguir Claro es que Todo al final acaba en lo mismo Que es todo es La maldad de no entender a las sombras O sea, no Tampoco es que en todas las historias Que hemos visto Los malos siempre sean los humanos O sea, las personas conscientes Nosotros Simplemente es que no entendemos O sea, te muestra esta cara B Y un poco en realidad el final de la cara A Que no son Monstruos desalmados Que hacen lo que sí para matar cosas Que todos tienen su motivo ¡Ay! Claro, es que fachada vino después Que los lobos No Que colas más fluffy No me he dado cuenta ¡Hala! Acabemos rápido ¡Pum! ¿Pum, pum, 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 pum? ¿En serio? El rey de Phasar. El rey de Phasar. El rey de Phasar. El rey de Phasar. ¡Tienes desesperados y desesperados! La intensidad de los demás. El rey de Phasar. ¿Qué es lo que tiene sentido? El rey de Phasar. El rey de Phasar, los de la ¿es un ruido? ¡El rey de Phasar! ¡Los hombres! ¡No! ¡No puedo ir! ¡Maldito de ti! ¡Maldito de tu guardia! ¡No hay peligro! Voy a guardar al rey. Eso es lo que Fyro querría. De hecho. Tienes que preocuparte por proteger más de ti en esta batalla. ¡Maldito de tu guardia! ¡Maldito de tu guardia! ¡Maldito de tu guardia! ¡Maldito de tu guardia! ¡No! 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 Te pido realidad Ya nuca… ...túlmente y mucho tiempo Pero ya lo que debes ser Ese es el humano que es la sombra. Ah, por eso que hace Vero fiel. ¿Abuelo? Perdón, lo siento. Yo creo que a Yanko, por supuesto, fue terrible. Ah, ¿es que otro? ¿Eso es otro? ¿El porco? Esto es... ¡Perfecto! ¡Nos vamos! Este es el último de ellos. Ahora podemos encontrar a Shadowlord, por favor, espérate. En el siguiente capítulo, Shadowlord y Yonah. Y final B. Vamos a pillar el arma. Todavía me quedan dos minutos. Hasta que me tenga que ir a la partida. Serán 7 puntos. Y son y 58. ¿Cómo que no? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Me vas a hacer ir andando? Bueno, rodando. Me sorprende no haber visto eso. Todas las veces que he pasado por aquí. O sea, me refiero a la que lo había visto una vez, pero... Y aquí está la necesidad de hacer ir andando. Ah, no voy a acabar antes de las 19.00. Quería acabar exactamente. Ah, vale. Porque me tienen que enseñar aquí... La fantasía. Esto es nuevo. ¿Qué es? Creo. Así que... Podemos finalmente salvar a Yonah ahora, ¿eh? Se pareciera de esa manera. ¿Qué es eso, hermano? Tienes un mirado muy apagado en tu cara. Escucha, necesito tu consejo. Es acerca de Kaine y Emil. Esta lucha con el Shadow Lord va a ser muy difícil. Y mientras que yo haría nada para Yonah, no estoy seguro de que es verdad que los dos de ellos en esto. ¿Cómo estás realmente preocupada por esta cosa ahora? Hey, ¿qué es este grito que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Nunca llegamos a ver ese viaje. Pero bueno. O sí. El final C. O el B. ¿Esto es un huevo gigante? No. Pero no tiene sentido porque Debola y Popola se sorprenden de vernos allí. O sea, no se sorprenden, pero nos intentan evitar. ¿Me cago en? O sea, que todavía hay que hacer un mapa. La madre que me parió. Pues nada, esto ya sí que será lo primero que hagamos en el siguiente capítulo. Pero ya sí que me tengo que ir. No voy a ir al arma. Qué pena, tío. Me hubiese gustado. Vale. Pues nada, un saludo. Hasta la próxima. Adiós.